Aumentan en Baja California los lesionados por accidentes vehiculares, en lo que va del año se han atendido en la entidad a 2.839 víctimas de accidentes de auto, mientras que en 2021 fueron 2.123, esto de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Salud Federal. Sí, pues realmente habíamos mantenido los últimos cuatro meses un rango parecido en los meses, sin embargo este último mes de noviembre se aumentaron bastante, tanto los atropellados como los atropellados múltiples, las volcaduras aumentaron bastante también. Indicó que durante el mes de noviembre del presente año hubo 348 accidentes, 212 de choque, 3 prensados, 39 volcaduras, 89 atropellados y 5 de atropello múltiple. Datos emitidos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señalan que para las dos últimas semanas de diciembre los accidentes viales en el país aumentarán entre 20 y 40%, esto debido en gran parte a la euforia y el caos que se produce entre las personas durante esta época de celebraciones. Es aproximadamente un 20%, bueno pues estamos reforzando nosotros esa parte, nuestros protocolos, nada más que si estamos más pendiente de las zonas de vía rápida, de los bulevares principales, etc. Exhorto a evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, aún en la modalidad de manos libres ya que disminuye el registro visual hasta un 50% e incrementa cuatro veces la posibilidad de sufrir algún accidente. Guardar distancia entre otros autos y así se podrá reaccionar a tiempo ante frenados inesperados sin percances y respetar los límites de velocidad establecidos. Jasmin Palacios, Fuerza Informativa Azteca. Especialmente.